¡Va el Paraguán! ¡Sigue! ¡Se manda! ¡El centro viene! ¡La tiene Bernardo! ¡El taco! ¡El cabezazo! ¡El balón al fondo! ¡CB7! ¡Cristian Burracar! ¡Gol! 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 ¡Una pelota al área! ¡La peina Bernardo! ¡Y llevó! ¡CB7! ¡Cristian Burracar! ¡El argentino! ¡Para marcar! ¡De cabeza! ¡El primero de Melgar! ¡Sí! 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 ¡Melgaria de equipa! ¡Legana! ¡El clínico pornoense! ¡Me está diciendo!